Cada día nos acercamos más a ti, porque somos una empresa comprometidos con nuestros clientes. Somos una familia que trabaja por ustedes, ofreciéndoles material de primera y buena atención. Terretería Cali, una empresa para el Valle Alto. Ofrecemos pinturas en todos los colores, tamaños y marcas, en látex, engomado y sintéticos, y complementos para autos. También realizamos el preparado de pinturas para pared, fierro y madera. En el color que usted requiera, la entrega inmediata. Además, venta de herramientas Tramontina y Trooper, tornillos, ternos, material de cerrajería, plomería, material de construcción, fierro, cemento, juegos de baño. Dirección en Tuiza, Plaza Principal, Acera Este, Calle Fernández, a pocos pasos del Mini Super Cali y en Balneario Cali. Terretería Cali, pensando en el bienestar de nuestros clientes.